Le puedo mandar un saludo a Cachito, a la planta y a la planta. Hola Cachito, te lo agradezco mi nombre, quería mandarte un saludo a esta planta y muchas gracias. Gracias. ¿Te quiero? ¿Eres mi amigo? Sí, claro, muchas gracias. ¿Te puedes mandar un saludo a mi hermano? ¿Es mi amigo? Sí, muchas gracias. Hola, Ando y Mejía de Taladón, el cabino de los que ya mandan a conocer una cosa. ¿Que te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué tipo mamá, aquí? ¿Qué te vas? Sonríe todos. Fíjate tíileros, tomó todo. ¿Se puede tomar? Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que te rezan. Ya me lo chivé. Aquí una chivista que se hizo Tusa por Kevin. Le mandamos un saludazo. La mejor decisión del mundo. No por Kevin. El único Kevin que quiero. Díganle a Kevin que existo. A ver cómo te llamas. Ya no supo. Bueno, ¿alguien le puede escribir a Nico? Por favor, mensajes para Nico. No le gusta la birria, creo. Ah, ya, por fin alguien. Pero no le podemos decir porque no sabemos si eres de mochi. Necesito ver a Kevin. Nico, adóptame. Nico, adóptame. A ver qué digo. Y un maría, ¿no? ¿Cómo no lo quepa? ¿De qué? María. Que es cumpleaños de Heidi. ¿Cuál es cumpleaños? Creo que se llama así. Está muy chingado. Mateo, ¿cuál es la mochi? Yo también. Sí le pueden mandar. Nico existe, chavos. Ya, ya, Heidi. Ya se armoja. ¿Qué puede ser? Un saludo para Vanessa. Ellos puse el desorden. No, no, no. Para mi autógrafo. ¿Tu autógrafo me envió? ¿Y tú? ¿Ya tienes de los dos? Yo lo traigo. Yo lo tengo. Deposítenme 500 a mi cuenta. Nico te aman. Y les consigo lo que quieran de Kevin. Qué expresa. Me voy sin un saludo. Yo no sé cómo te llaman. No sé si no está chido. Luis le des más. Que soy Tassi. Mira, un saludo para Gustavo. Gustavo. ¿De quién? No, pues no sé. Oigan, qué le ven a Kevin. Gracias. 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 Gracias por ver el video.